En el lugar donde ya se levanta, el centro asistencial que permitirá absorber la demanda de los habitantes de Puerto Saavedra, Caragüe y los vastos sectores rurales de la costa norte de Cautín. En el futuro hospital de Caragüe, vecinos y autoridades instalaron de manera simbólica la primera piedra del nuevo edificio. El futuro recinto atenderá a unos 26.000 vecinos, entregando una infraestructura hospitalaria acorde a los estándares y requerimientos tecnológicos y sanitarios establecidos por la autoridad y que contempla una inversión de 13.600 millones de pesos. Va a haber una importante inversión, pero por sobre todas las cosas, la infraestructura va a cumplir con los estándares de la actualidad, la tecnología va a ser de punta y el recurso humano que se incorpora también va a permitir lograr dar una mayor capacidad de respuesta a lo que la gente de la comuna de Caragüe está esperando. Las nuevas instalaciones comprenden cerca de 7.500 metros cuadrados y contarán con 30 camas, un pabellón de cirugía menor, una sala de parto, además de unidades de emergencia hospitalaria, imaginología, farmacia, rehabilitación kinésica, esterilización, lavandería y alimentación, además de un jardín infantil y un módulo de salud mapuche para el casi 30% de población con ascendencia indígena. Se está llegando, digamos, a la meta donde iniciar una nueva etapa en el tema de salud acá en Caragüe. Sobre todo contentos nosotros por el tema del módulo mapuche, donde nuestra medicina también fue considerada por parte del sistema de salud chileno para que sea entregada a la población. Una gran inversión, 27 camas, 13.000 millones de pesos, va a tener además una cuestión muy especial que este módulo, no es módulo, sino un apartado intercultural donde en definitiva va a funcionar la medicina tradicional mapuche. Así que estamos contentos, una cosa completa, bien hecha. Millonaria inversión que permitirá nuevos estándares y llevar hasta esta comuna tecnología de punta, pero sin dejar de lado la medicina ancestral, esa que lejos de las cifras y la ciencia permite la recuperación, con sus secretos traspasados de generación en generación.